Vamos a presentarle nuestro siguiente invitado, se trata de Temisto Clesmontaz, quien es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar de nuevo con ustedes. Me dice que el Comité Político se va a reunir, pero escuché en las radios esta mañana, en la madrugada, a un cronista político que decía, bueno, el Comité Político se va a reunir, pero entre uno de los temas es como declarar que están siendo perseguidos políticamente los dirigentes de ese partido. ¿Eso es verdad? ¿Qué está ese tema? Bueno, la reunión del Comité Político es la reunión normal que se celebra todos los meses, esta es la que corresponde al mes de diciembre, y la intención no ha sido o no es que se vaya a tratar un tema específico como el que tú planteas. El tema es una medida en que el PLD ha estado inmerso desde hace ya varios meses en un proceso de reorganización interna. Nosotros empezamos en el mes de agosto un proceso de validación de los presidentes de los comités de base en todo el país. Ese proceso terminó a mediados de noviembre. De manera que la reunión de hoy tiene como objetivo fundamental evaluar hasta dónde llegamos, porque ahora se trata de pasar a otra etapa. O sea, por lo que le puedo informar, porque yo soy de los que trabajo en ese proceso, el partido ha avanzado lo suficiente ya como para entrar en una etapa de elección de las direcciones medias del partido en todo el país. Hemos trabajado en todas las provincias, un poco sincerizando la estructura del partido. Ustedes saben muy bien que el PLD durante casi 20 años fue un partido que tuvo... Yo inclusive llegué en un momento determinado a decir que el PLD era un partido con dirigentes, pero sin dirección. Y en ese proceso, en esa etapa, el partido se fue diluyendo, se fue diluyendo. Vivíamos diciendo que teníamos 3 millones de miembros o 2 millones y medio de miembros, y eso no era real. Nos vanagloriábamos con eso. Entonces, este proceso que hemos desarrollado en los últimos 4 meses, es un proceso que lo hemos desarrollado para sincerizar la estructura, saber realmente lo que tenemos. Y déjenme decirles, les puedo asegurar que ha sido un éxito total. El PLD es una verdadera maquinaria política. Entonces, ese es el objetivo fundamental. ¿Cuántos son ahora? ¿Hasta donde se han, o sea, los militantes y los dirigentes se han podido cuantificar? No, no, porque fíjense, hay etapas. Ya hemos completado la etapa de los presidentes del comité de base. Ahora viene la etapa de armar los comités de base. O sea, los presidentes. Lo que el presidente Daniel Medina está haciendo es juramentando nuevos comités de base. El proceso se ha orientado no solamente a formar nuevos comités de base, sino a validar los comités de base existentes. Y yo diría que el trabajo fundamental ha sido la validación de esos presidentes de comités de base que ya existían para saber realmente si lo que se decía que éramos, éramos en realidad. Y yo le puedo asegurar que realmente en una muy alta proporción... ¿Y temo se fueron con Leónel Fernández a la fuerza del pueblo? Eso no lo... ¿No se ha cuantificado? No lo podemos cuantificar, pero yo pienso que ustedes vieron los resultados. Los resultados electorales del año pasado demuestran realmente que ellos quedaron en minoría. Hay una inquietud en algunos sectores. En las investigaciones que ha hecho la Procuraduría de Investigación de la Corrupción, la PEPCA, y la Cámara de Cuentas recientemente acaba de dar unas auditorías en donde quedan involucradas algunas personas ligadas directamente al Partido de la Liberación Dominicana. Lo que llama la atención es que el PLD, como partido, como organización, como comité político, no se ha manifestado públicamente en ese orden, como organización, en torno a esos procesos, sino que lo han hecho dirigentes, independientemente. Que se sigue el proceso normal, que se lleve a cabo, que la justicia haga lo que tiene que hacer, pero el partido como tal no se ha referido. No, Gerardino, no, al contrario. Esas posiciones que han externado los dirigentes del partido es el fruto de que en su momento el comité político hizo una rueda de prensa donde reclamaba que se respetara el debido proceso. Esa fue la posición de la dirección del partido en una reunión que se celebró y ahí salió una rueda de prensa que recuerdo que se autorizó al compañero Francisco Domínguez Brito a que fuera el que hablara. A partir de ahí todos los dirigentes del partido han expresado esa posición, la externan, y eso es lo que reclamamos. Es muy probable, ahora que tú señalas lo que se ha estado publicando en la prensa, que hoy ese sea uno de los temas que haya que abordar, que surja como un tema a discutir en la reunión del comité político, porque habría que ver, en función, digamos, de lo que se está planteando, si las personas que se mencionan o los incumbentes que tenían que ver con eso fueron consultados, porque todo el que estuvo en el gobierno sabe muy bien que cuando se produce una auditoría hay una consulta a los incumbentes. Bueno, a los que estén en la oficina de incursión. A los que estén, correcto, a los que estén. O sea, se consultaron a esos incumbentes que se están mencionando, oyeron sus opiniones, recibieron las respuestas, porque se solicitan respuestas. Yo creo que todo ese tipo de cosas tendrán que verse para que no se forme la idea de que de lo que se trata es de una verdadera persecución política. Yo he señalado que aquí se está cometiendo un problema sumamente serio y que no lo están viendo en el gobierno. Aquí no se trata de judicialización de la política. Aquí se trata de la judicialización de los actos de un gobierno. Lo que están haciendo es judicializando todos los actos del gobierno del presidente Danilo Medina. Y eso tiene consecuencias porque eso significa que eso que ellos están haciendo, que esperen que se lo van a hacer también. Porque si tú me estás diciendo a mí, bueno, es todos los actos del gobierno que están judicializando. Todos los actos del gobierno lo están judicializando. No están judicializando la política como la gente quiere decir. Entonces yo creo que en eso hay que verlo con sumo cuidado para que esto no genere una situación que termine afectando al sistema político en la República Dominicana, porque eso es lo que yo estoy viendo que va a ocurrir aquí. Bueno, pero lo que afecta al sistema político es la judicialización de este hecho o lo que ha ocurrido en distintos momentos? No, lo que hay que ver si en realidad ocurrió. Por eso te estoy diciendo, vamos a esperar a ver. Hay indicios importantes. No, pero vamos a ver esos indicios. Por eso yo les decía a ustedes, se consultaron a esa gente, se le pidió opinión, dieron respuesta para saber, para saber si en realidad de lo que se trata es de una investigación seria o si al contrario de lo que se está tratando es de judicializar los actos de un gobierno. Y sobre todo se está haciendo de acuerdo a lo que usted dice y que pudiera plantearse también en esa reunión de que se estaría haciéndole un cerco al expresidente Danilo Medina, porque todos los actos y todos los funcionarios son cercanos a Danilo Medina, incluyendo el principal que es su hermano, que es Alexis Medina. Eso es evidente, eso es evidente, que se trata de... ¿Tienen el temor de que pudiera judicializarse o involucrar al expresidente, al presidente de ese partido? Bueno, en el fondo lo que se está insinuando es eso. En el fondo las insinuaciones son esas. Pero entonces el tema de... En el fondo esas son las insinuaciones. Del tema de que se habló de persecución política parece que tenía razón, porque... Bueno, pero si estos son... Era un miembro del partido que también estaba hablando ahí. Sí, si ustedes entienden que se están judicializando actos del gobierno, ¿no debería ser el PLD entonces quien salga a presentar evidencia en contrario o a defender la situación? No, pero por eso estoy hablando de que vamos a ver eso, tendremos que verlo. Se van a analizar estos cuatro informes... Ahora, la posición del partido ha sido, en los casos en que se someta a alguien, lo que estamos planteando es que se respete el debido proceso. Bueno, ni siquiera abogados han constituido para defender a esos imputados. No, 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 por ellos no, ellos han constituido sus abogados. Ellos mismos, pero no el partido. No el partido. No, pero el partido como tal no puede asumir eso, no lo puede asumir el partido, el partido no puede ser compromisario de esos. Porque hemos dicho, si se cometieron actos de corrupción, si se cometieron actos de corrupción, la justicia que actúe. Pero eso no lo podemos decidir nosotros. Por tanto, el partido no puede asumir eso. Ahora, lo que sí te puedo decir es lo siguiente, estamos siguiendo con atención esta situación, porque ya lo que vemos es que de lo que se trata es eso, de la judicialización de todos los actos del gobierno. Por eso, Danilo Medina, en Santiago, la última actividad que estuvo allá, dice que quieren avergonzarlo como dirigentes del PLD. ¿Se trataba precisamente de estos casos, la defensa de su gobierno? Sí, no, y de todo, porque en realidad lo que se está viendo es una embestida contra los actos del gobierno de Danilo Medina. Es una embestida contra los actos del gobierno, de todos los actos del gobierno. Pero cuando se dice eso, de que es una embestida contra los actos del gobierno, ¿no está el PLD asumiendo esas responsabilidades? No, el PLD como... Porque tomemos la operación Pulpo, por ejemplo, que se va a presentar acusación en el día de hoy. El PLD como organización no puede asumir la responsabilidad. Pero si son actos de gobierno, si el planteamiento es que es una persecución a los actos de gobierno, primero estaríamos partiendo de que el PLD está asumiendo que todo esto que está saliendo son actos de gobierno, dígase que no son de la responsabilidad de un individuo, y segundo, estaríamos hablando de que el PLD tiene que salir a defender sus actos de gobierno. El PLD va a defender sus actos de gobierno, claro que sí, y lo levantamos, porque hay una obra de gobierno ahí, que es la que se quiere desacreditar. Hay resultados concretos de un gobierno que lo hizo bien en términos económicos, en términos sociales, que es lo que se quiere desacreditar. Pero el PLD como organización tiene que tener claro que el PLD es el PLD, no es el gobierno. Y yo siempre le pongo a ustedes un ejemplo, le puedo poner un ejemplo. Aquí en el año 1986, Baraguer metió preso a Jorge Blanco, metió preso a Flores Estrella, metió preso al que era... Partenio Ortiz. Claro, a varios dirigentes de... El PRD como PRD actuó como partido, y eso al final, en términos concretos, no terminó afectando al Partido Revolucionario Dominicano. El PRD no compite con Baraguer en las elecciones de 1990, porque se dividió entre Jacobo y Peña Gómez. Pero fíjense que la recomposición del PRD se da, porque el PRD no asumió esos actos de Jorge Blanco. Si Jorge Blanco hizo la cosa mal, Jorge Blanco asume su responsabilidad. En el 94 Peña Gómez compitió con Baraguer y estuvo a punto de ganar en las elecciones. De manera que una cosa es el PLD como organización, y otra cosa es el gobierno. O sea, obviamente, lo que estamos observando es que hay cosas que se están haciendo que van en la dirección de judicializar todos los actos del gobierno, y eso es peligroso. En el caso de casos específicos de corrupción, ¿no entiende que más que una persecución política está sometiendo a personas que han cometido graves actos de corrupción en el gobierno? Como el caso... Se habla de que Alexi Medina manejó 43 mil millones de pesos en todas las instituciones del Estado. Pero vamos a ver... Vamos a ver cuando eso se discute en los tribunales. Temo. Porque aquí se armó muchísimo escándalo con el tema de Odebrecht, y usted ha visto en lo que terminó el caso de Odebrecht. Temo. El... El Partido de la Fuerza del Pueblo ha estado nutriéndose de seguidores del Partido de la Liberación Dominicana y Leónel Fernández juramentando por un sitio, por otro. Igualmente ha estado ocurriendo en las últimas semanas con el PRM, el último caso fue el de Atillo, San Cristóbal, que le quitó la alcaldía y otros que han ido apareciendo. ¿Creen ustedes que hay una política destinada a eso por parte del gobierno del PRM? Bueno, el tema que le están también quitando a la Fuerza del Pueblo, porque ahí vi que le quitaron a la alcaldesa de San Juan. O sea, aquí hay un problema, un problema serio, fundamentalmente de gente que llega a las posiciones, a las posiciones electivas, ganan, y después obviamente en área de que el gobierno le apoye, se plegan al gobierno. Esa es la situación. Ese es el problema del transfugismo, que hicimos un gran esfuerzo por tratar de controlarlo a través de la ley, pero no dio resultados, porque al final de cuentas el primero que dio la demostración del transfugismo fue el ex presidente Leónel Fernández. Entonces, cuando tú ves todo ese tipo de cosas, tú dices, bueno, ¿para qué entonces hacemos leyes? Porque la intención de la ley de evitar el transfugismo era que si usted era de una organización, usted si perdía en un proceso no podía ser candidato. Usted está diciendo que Leónel Fernández fue un transfugado. Ah, pero bueno, claro, de acuerdo a la ley que se aprobó, y que se aprobó con el consenso de todo el mundo, ¿eh? Esa ley establecía que si usted iba a un proceso interno en una organización y usted perdía, usted no podía salir de esa organización a ser candidato por otra organización. Eso es lo que dice la ley. Esa misma ley establece una serie de plazos para iniciar los procesos de elección de candidatos internamente, de precandidatos de forma inicial. Y recientemente la Secretaría Jurídica del PLD ha estado afirmando que se va durante el 2022 a escoger por una especie de consenso cuál va a ser el precandidato que luego va a ser sometido a los procesos de la ley de partidos. No, no, eso no se ha definido en el... Pero es la propuesta que hay. No, no, bueno, puede haber una estructura dentro del partido que tenga una idea. Pero en el PLD lo que hay es la disposición de respetar lo que dice la ley. Esa es la disposición que hay. Y eso se ha discutido, se ha establecido de manera clara que Diego es una primaria abierta. Tú no puedes hacer una primaria abierta el año que viene porque la ley no te lo permite. Entonces, la decisión, inclusive, de los precandidatos es que la primaria sea abierta. Entonces, puede haber alguna estructura del partido que tenga una propuesta, un mecanismo para tratar de por lo menos mandar un mensaje de quién pudiera ser el candidato pero no hay esa decisión que en tal fecha, antes de lo que establece la ley se vaya a seleccionar el candidato. Eso no es así. Bueno, ojalá que no sea a través de una encuesta porque una encuesta puede ser manipulada. Depende. Y puede estar previéndose en el futuro otra división dentro de ese partido. No, también lo depende. Yo te voy a decir lo siguiente. Cuando se seleccionó al compañero Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia como el candidato que íbamos a apoyar nosotros fue un acuerdo entre los que éramos precandidatos en ese momento de que la selección debía hacerse sobre la base de una serie de encuestas que indicaran cuál de lo que estábamos compitiendo estaba mejor posicionado. Y se hicieron las encuestas. Y yo luego de lo siguiente. Yo estaba pirando a ser candidato en ese momento. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque además yo fui que manejé las encuestas. A mí fue que me encargaron la responsabilidad de contratar inclusive con la recomendación de cada precandidato cuáles eran las encuestadoras que iban a hacer el trabajo. Y lo que a mí me sorprendió de todas es que todas dieron el mismo resultado. Con diferencia pequeña, pero todas dieron el mismo resultado. En el caso de Margarita Sedeño quien es precandidata o aspirante dijo recientemente que usted propugnaba por un tercer candidato ella dice que ella era la favorita para ser la candidata solo que Leónel Fernández y Danilo Medina se opusieron a eso. Principalmente Leónel. Usted que está ahí en el concón digame, ¿eso fue verdad? Bueno, yo no sé en el caso de lo que ocurrió con ella y su ex marido pero si ella lo dice algo de verdad debe haber ahí. ¿Tú me entiendes? Yo sí lo que te puedo asegurar es que durante mucho tiempo Margarita ha sido una persona excelentemente valorada desde el punto de vista político en todo el país no ahora, desde hace ya mucho tiempo inclusive sorprende a uno le sorprende que aún estando fuera del gobierno Margarita tenga el nivel de aceptación que tiene hoy en la población de la República Dominicana tiene un nivel de aceptación sumamente importante y obviamente habla bien de ella eso, o sea de que no es ahora no es un problema de ahora viene desde antes desde que se colocó en unos niveles de aceptación de lo que no ha bajado. Señores, hemos llegado al final de esta entrevista agradecemos al ingeniero Temisto Clef Montaz vicepresidente del partido de la liberación dominicana por haber estado con nosotros y de esa forma también llegamos al final de esta entrega gracias por la sintonía nos vemos mañana.